Llega Azteca 13, la nueva temporada de A Cada Quien Su Santo. Nuevos capítulos llenos de fe y esperanza nunca antes vistos en televisión. En las peores tragedias, siempre hay un santo que nos concede un milagro. A Cada Quien Su Santo. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por Azteca 13.